¡Suscríbete! Fui de vacaciones por allá en Dolega Escuché un borracho llorando de pena Lloraba y lloraba como Magdalena Y lo repetía más de una ventena ¡Ballena! ¡Ballena! Yo no me explicaba por qué lo gritaba Y como una ballena en un río nadaba Me la acerqué a ver lo que pasaba Él sigue cruciendo y no se paraba ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Truégalo bombero, prenda la sirena! ¡Ballena! ¡Ballena! Póngan los radares, saquen las antenas ¡Ballena! ¡Ballena! Este coro se pegó más que Macarena ¡Ballena! ¡Ballena! Y la botella y te ron estaba llena Y la botella y te ron estaba llena Y la botella y te ron estaba llena ¡Oh! ¡Socata! Con las manos arriba Con las manos arriba Con las botellas arriba Se le cayó la pacha en el río tuvieras La compró con plata ¡Eh! De su quincena Lo que le lamenta Y lo condena Que la botella y te ron estaba llena ¡Ballena! ¡Ballena! Régalo bombero, prenda la sirena ¡Ballena! ¡Ballena! Póngan los radares, saquen las antenas ¡Ballena! ¡Ballena! Este coro se pegó más que Macarena ¡Ballena! ¡Ballena! Y la botella y te ron estaba llena Y la botella y te ron estaba llena Y la botella y te ron estaba llena ¡Oh! ¡Socata! De repente de la nada Se aparece una abuela Controlando al borrachito Sobándole la melena Esto tiene solución Está junto entre las piernas Los hombres se vuelven locos Porque ahora es que está tierna Va saliendo pa' la tienda A comprarle otra botella Porque ella ya no soporta Que sigan más con el tema Se le cayó la pacha En el río tuvieras La compro con plata De su quincena Lo que le lamenta Y lo condena Que la botella y te ron Estaba llena ¡Ballena! ¡Ballena! Régalo bombero, prenda la sirena ¡Ballena! ¡Ballena! Póngan los radares, saquen las antenas ¡Ballena! ¡Ballena! Este coro se pegó más que Macarena ¡Ballena! ¡Ballena! Y la botella y te ron Estaba llena Y la botella y te ron Estaba llena Y la botella y te ron Estaba llena Oh... Soca Time Por comprarme una pacha Me quedé yo sin cena Y se me cae el río Y lo triste es que iba llena Otro capítulo más del Socatólogo Zulfa Yagen Socajólicos Pretorian Armada Récord Landa DJ Yanel Chatarra Twinny Pepper Ranky Dindín Darcero Tito Nico A Mafia Fada Mose Britney Chota Usain Cruz B1 Cruz Edison Mr. Franklin Cobra Récord JC Law Nirio Cimarron Fulnes Voy a tirarme al río Fais y rescato esa pacha Mad Secret Capitán Tanque Aguacate Luis Nelson Chipita Team Racing Moto Racing Solo a ustedes se lo pude Lleva una horca Y fue en el río Un saludo Micas Mat Tito 聞 Sh Tip P Gracias.